Subtex es una compañía que está evolucionando hacia la conciencia ecológica, entonces nuestro eslogan es Conciencia Ecológica, Moda Sostenible. Entonces fue un cambio hacia la visión de los nuevos textiles y el ambiente que se tiene que cuidar y la contaminación de la industria textil es la segunda más grande del mundo. Entonces Subtex es un líder a nivel nacional e internacional y está como liderando esa campaña ecológica. Estamos en plantas de recolección de plástico y lo que hacemos con las botellas de plástico es que las recogemos y convertimos esto en pellets, que se da un proceso químico físico para volverlo en hilo y ya después este hilo se teje y se convierte en fibras que ya se pueden hacer textiles. Después estamos haciendo, cogemos las tapas o los utensilios de plástico que están sobrando y estamos utilizando la primera planta de reciclaje. Con las tapas que están sobrando se está reciclando, triturando e inyectando a través de unos moldes en souvenirs y productos para la empresa y así eliminar la idea de residuos dentro de la empresa. Entonces es un doble proceso interno de comunicación para los colaboradores y comercialización de productos terminados. Tenemos un portafolio, el más grande de Colombia, de más de 50 bases a partir de recicladas. Se están utilizando muchos vestidos de baño por las propiedades que tienen. Bueno, principalmente lo que estamos buscando con este espacio es sensibilizar a las personas, de entender que el problema no es el plástico, sino el problema son las malas decisiones que tomamos arrojando en los lugares donde no se debe, en ríos, en las calles y con esto mostrándole, por otro lado, que hay alternativas como estas maquinarias para poderlo transformar en nuevos objetos y así alargar la vida útil y no tener tantos residuos. Hay un cambio, hay una nueva evolución del consumidor y de los clientes que necesitan tener fibras recicladas, textiles ecológicos por no solo el mundo, sino por lo que estamos viviendo, toda la cosa que ha pasado en Australia, lo que está pasando ahorita con el agua. Entonces necesitamos ser mucho más ecológicos. Se necesita trabajar en conjunto, en alianzas, para encontrar las soluciones. Ya se están viendo y esto es muestro de ello, en donde poco a poco se van mostrando las nuevas tecnologías que nos van a permitir seguir contribuyendo al nivel que tiene todo el sector textil, pero también siendo responsable con el medio ambiente y con las personas.